2. Durante tres años, más de 44 mil habitantes de Santa Marta se quedaron sin agua y nadie daba una explicación sobre la falta del servicio pese a que las facturas llegaban al día. El desconcertante caso fue tan alarmante que la Fiscalía investigó el asunto con un sorprendente hallazgo. Resulta que dos personas adecuaron sus casas para equiparlas con válvulas para extraer el agua de forma ilícita desde los tubos del acueducto y perturbando, claro, el servicio durante días y hasta semanas. El agua era vendida en veredas y municipios cercanos a la ciudad por parte de las dos personas que fueron judicializadas por el delito de daño en obra de utilidad social. Los dos hombres lograron su libertad. Tienen que presentarse ante las autoridades cada 15 días y no pueden ni acercarse a las casas donde se extraía el agua. El Ministerio de Vivienda alertó a la Fiscalía. La modalidad se repite en Huila, La Guajira y Valle del Cauca. Salud. Gracias.